Por ahí escuchamos el dicho más atravesado que la iglesia de Vélez y llegamos a Vélez a ver qué nos querían decir. En este lugar del país de la belleza se respira tradición y las paredes de sus casas te lo recuerdan. Dan ganas de hablar en copla, andar al ritmo de la guabina y por supuesto comerse un bocadillo veleño que es uno de sus grandes símbolos. Hasta ahora me ha gustado bastante el clima. No es muy frío, tampoco es muy caliente y por una persona que viene de la costa, bello. ¿Qué sabores voy a probar en Vélez? No sé la verdad, quiero algo típico, algo de acá. ¿Qué, hermano? ¿Cómo vamos? ¿Muchas gustas? ¿Qué gustas, Juan David? Ayer González, te salió a vivir a turismo. Te gusto, un placer papá. El colombiajero. Ah, bienvenido, bienvenido a Vélez. Tierra del sabor, olor y color de la guayaba. Tienes medio la impresión de que viene con toda la actitud. ¿Y qué, dónde estamos? Bueno, estamos aquí en el asadero Lucho Zafra. Le voy a traer para que coma el famoso piquete veleño. ¿Piquete veleño? ¡Vamos! Sí, diga. Buenas, buenas tardes. Oiga, pero eso está prendido y el aroma está rico. ¿Qué tenemos ahí? Sí, ahí hay gallina sobre barriga y chorizo. Eso se presenta así en un canastico. La gallina. ¡Oh, me voy a comer! ¡Ay, papá! Se le salió el costello. Bueno, ¿y eso va acompañado con qué? Esto trae su huevito cocinado, su papita, su yuca, su arracacha. Este es el piquete delito. Pero eso es como para no comer durante dos días. Don Luis, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz. Le presento a Juanda, el colombiajero. ¿A dónde llegamos? Es la hacienda Benavides, un cultivo tecnificado de guayaba. Y es la mejor opción que tenemos nosotros hoy para nuestra industria del bocadillo. Bueno, entonces ponemos a este colombiajero y a esa recoger guayaba. Sí, una vez. ¿Sí sirve como para ponerlo a producir? Pues vamos a ver, a hacer el ensayo, si es capacitado o no. Señor Luis, pero le hago una pregunta. Señor. Si va a trabajar, présteme su sombrero. Para sentirme... ...crabesadito. Uy, pero es que usted es el conejado. Bueno, vamos a llenar esto. Ella me invita a conocerla, oh, 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 oh. Respirando los aromas que ella lleva, oh, oh, oh. No, este mal yo creo que se va a quedar y sacada a vivir con ese tipo de producto tan rico. Sí, porque yo creo que por allá no se consigue la fruta si no puede en el mercado. Bueno, Juanda, ya como lo vio, la experiencia en el campo, cómo fue que se recogió la guayaba, cómo es que es el proceso desde el inicio. Ahora lo invito para que tenga aquí en sus manos su próxima experiencia. Espero que la pueda disfrutar. Qué chingos, espérate ahí, vamos a ver. Colombiajero, llegaste a Vélez para vivir la experiencia completa, conocer su gente, sentir el campo, obvio. Probá el piquete y para cerrar con su dulce insignia, el bocadillo veleño, rico. Hoy no solo aprenderás de su producción, sino que tendrás que empacar a mano. 50 bocadillos. Buena experiencia. ¡Oh, oh, oh! Listo. Igual de esos 50, ¿cuántos me llevo? ¿No manes creen que a uno le va a quedar pequeño esto? Así que vamos a hacer bocadillo, papá. Vamos a cumplir con este reto. Puede que salga bien, puede que pronto le haga falta un poco de, como lo llamamos acá, de perrenque, pero con las ganas de pronto que viene para adquirir la experiencia, es capaz de que saca todo adelante. Pásele, pásele, quisele arroz con pollo, arroz. Le voy a explicar cómo es el empaque del bocadillo típico veleño, el que va envuelto en hoja. Se acomoda la hoja ahí. Se hacen los dos dobleces. Ok. Y vuelve lo mismo al S. Ahora sí, está usted. ¡Pues! Bueno, así entendí. Lo cojo así, hago el doblete, meto así, hago así, luego giro, hago así, meto así, salió. Hago el doblete, luego giro. Eso es duro para el campeche. Bueno, vamos a ver si sale esta. Esta sí sale. Así. Hago así, meto así. Búsquenle el derecho a la hoja. Es correcto, así es. Hago aquí. Pégue lado y lado, pegue lado y lado a las costillas del bocadillo. Así es, va bien. Ahí va bien. Después le hago aquí así. Háganle los dos quiebres adelante, con los dedos así. Y volteélo. Así va bien, ahí va bien. Doblélo encima, encima, encima. Y después le hago aquí así. Ya mejoró, pero devuélvame la plata al desayuno. Esta sí sale. Así. Hago así. Es correcto, así es. Ya. Abre fácil. Y respeto a la gente que empaca los bocadillos, porque es una técnica que aparentemente se ve fácil, pero tiene su guaya, su truquito. Esta es su caja, no le quedó tan chévere. Miren la mía, aprenda. Ah, es correcto. Lo que pasa es que aquí estamos empezando de la nada, pero usted no está ni en nada. Oiga, pero hagamos una cosa. Ábran la suya, abran un bocadillo y vemos quién lo abre más rápido. Miren. Ah, no, Juan, sí me ganó. Dime eso. Me fue re bien, re bien. Lo hice como tres cajas. Llegó su momento de brillar con un lápiz y un papel. Así que, déjeme un recuerdo, algo bien bacán. Wanda, fue un placer conocerte, mostrarte nuestra cultura, tradición y en especial nuestra gente que con esfuerzo ha logrado de Vélez el pueblo del olor, sabor y color de la guayaba. Es un placer recibir personas tan agradables como usted. Bueno, Wanda, la verdad, esto es una experiencia prácticamente tanto para usted como para mí. Un placer, gracias por recibirme en Vélez como el anfitrión y te espero en la costa. Ah, no, bueno, para allá vamos. Ahora yo soy colombiajero, pero pronto lo vas a hacer tú, papá, así que... Mírate. Listo. Me encantó conocerte. Listo, gracias. Chao, chao. Ey, esta fue mi despedida aquí donde estoy, en Vélez. No te olvides votar por mí si puedes. Mucho gusto, me presento aquí nuevamente en toda Colombia. Yo soy Juan David. Vámonos a colombiar por el país de la belleza. Vámonos a colombiar de la belleza. Vámonos a colombiar